Y esto es en Suiza, las fuertes nevadas caídas en los últimos días provocaron una avalancha sobre una pista de esquí. Rescatistas trabajan en el área cercana a la localidad de Andermatt, buscando posibles esquiadores sepultados bajo la nieve. Al menos dos personas resultaron heridas y otras cuatro fueron rescatadas ilesas. El alud ocurrió el día después de Navidad, cuando muchos disfrutaban de la nieve y el día soleado. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año